En este caso, realmente en esta coincidencia con la fiesta de Cristo Rey el Señor que viene a gobernar la tierra y que ha puesto justamente para que esté al frente dirigido por él a los sacerdotes y que hermoso celebrar entonces de mi parte en este día que ya ilumbramos la fiesta de Cristo Rey, festejar los 50 años de vida sacerrotar esa perseverancia que el Señor ha querido concederme por eso que es un acontecimiento me parece muy importante para Formosa para estimular, sobre todo los jóvenes, aquellos que se sienten llamados para esta misión tan hermosa que al concluir los 50 años me parece recién comenzar la misión que Dios quiere que realicemos ¿Qué implica este acontecimiento de su vida, Padre? ¿Qué implica además de lo que nos dijo recién? Bueno, implica a mí una nueva fuerza para continuar no es cuestión de llegar a la vejez y desanimarse, bajar los brazos no, al contrario, utilizar la vida hasta el tiempo en que Dios quiera para hacer el mejor bien que se puede hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!